Le damos la bienvenida a Javier Vega. Javier, ¿qué posibilidades hay de que el Senado apruebe la medida sobre TikTok y qué ha dicho la empresa? Joana, buenas tardes. Pues una pregunta crucial. Las posibilidades son mayores que la última vez porque esta nueva legislación sobre TikTok se empaquetó, digámoslo así, con el resto de la ayuda internacional, pero también se amplió el plazo para encontrar a un comprador. Ahora son nueve meses antes de que se le prohíban a Estados Unidos. Ya esta compañía, ByteDance, que lleva a TikTok, reaccionó lamentando la aprobación de esta medida que dice afectaría la libre expresión de unos 170 millones de estadounidenses. Joana. Y estaremos pendientes, gracias Javier, y de esta medida que ahora pasa al Senado, donde se espera que la aprueben.